Julia, arriba las mamás, yo también le mando un beso muy fuerte a mis hijas y vamos a ver ahora, a este momento tan esperado, vamos a ver a nuestras semifinalistas, Danilo. Ahora sí las vamos a ver a todas en traje de baño. ¿Estás feliz? Pero no solamente yo, los jueces, la gente en su casa, creo que la gente en su casa más feliz que nadie. Y la verdad es que sí, a los hombres nos gusta más el traje de baño. Es que, oye, es una parte que se juzga muy profesionalmente en cómo han trabajado las chicas, ahí se ve la disciplina, la dieta, la presencia, también se ve cómo caminan, o sea, hay veces que la vemos con una capa, a veces que la vemos solamente con el traje de baño, así que es un momento importantísimo, tan importante como el traje de gala. Yo creo que ahora no van a salir con la capa como en días anteriores que lo vimos. Es que hubieron ensayos, hubieron preliminares en las que salieron con la capa, entonces esperemos que no, esperemos que no, para que la gente en su casa también pueda estuquimilar y decir, bueno, me gusta más esta, avanza esta, démosle más puntito a la vaca. Y arriba la isla del encanto, mi gente, porque se viene Miss Puerto Rico. Carla Guilfua Acevedo, ella tiene 25 años, es psicóloga, modelo e instructora de yoga, abogada por la salud mental en la fundación Comencemos a Sanar. Y quiere explorar en la actuación, canto y también ser presentadora de televisión. Ahí está Namibia, Yamila Uiras. Ella tiene 23 años, modelo y estratega de mercadeo, busca ser una inspiración para jóvenes líderes. Le gusta jugar al gol y practica la equitación. Luciéndose a todo lo que da. ¡Arriba mi gente de Venezuela! Ella es Diana Silva, tiene 26 años, es auxiliar de vuelo y bailarina contemporánea. Ha participado en certámenes de belleza desde los 15 años y aprendió a tocar guitarra con su padre y también toca el 4S. Le encantaría ser actriz e interpretar un rol de villana. Ahora sigue India, Swita Sharda, tiene 23 años, bailarina empírica que participó en reality de baile de su país. Actualmente trabaja con grandes estrellas de Bollywood y es actriz. Su madre es su fuente de inspiración y le encanta estar en una tarima. Lo estamos viendo, ¿eh, India? Ahora entra una de las favoritas, Tailandia. Ella es Antonia Porzil, tiene 27 años, es empresaria, modelo y actriz. También es defensora de la independencia financiera de la mujer. Creadora del proyecto Little Step, donde provee recursos a los pobres. Le gusta el soccer o fútbol, el vólibol y también el básquetbol. Chile está presente esta noche con Celeste Biel en el escenario. Tiene 24 años, es relacionista pública, viene de una familia numerosa que incluye hermanos por adopción. Su mamá fue Miss Chile en 1992, imagínense. Fue voluntaria en Haití después del terremoto. Dios mío, Chile. Saludos obviamente a Felipe, que está ahorita muy emocionado. Y ahora llega Miss Jamaica, Jordan Lauren Levy. Tiene 27 años, es doctor en medicina general y con su campaña B-U-Tipo, defiende a la educación de las niñas. Busca hacer una voz convincente para el cambio global y le encanta reír y estar rodeada de la naturaleza. Miss Jamaica. Sigue ahora Estados Unidos, Noelia Boyce. Ella tiene 24 años, su madre es venezolana. Estudió estética en la Universidad de Alabama, comprometida con la reforma migratoria y el anti-bullying. Le apasiona la gastronomía, o sea que cocina rico Miss USA, hermosa. Y ahora con ustedes, Miss Nepal, Jane Defica Garrett. Tiene 23 años, se describe como una mujer determinada y genuina. Ama la lectura, quiere ser modelo y actriz y también motivadora e inspiracional. Le encantan los animales y su comida favorita. Escuchen bien mi gente, es la comida mexicana. ¡A esto! ¿Tú sí sabes, Miss Nepal? Aquí está una latina más, Perú, Camila Escribén. Ella tiene 25 años, es modelo y atleta olímpica. Aprendió de sus padres el amor por el negocio familiar de comida peruana. Su hermana fue quien la inició en los mundos de los concursos de belleza. ¡Colombia! ¡Ea! ¡Colombia! Camila Abella. Tiene 28 años, es modelo, madre, esposa y comunicadora social. Fue presentadora de Televisión Nacional y entre sus metas está hacerlo a nivel global. Trabaja en pro de las mujeres que son cabezas del hogar. Y ella también es competente de tenista profesional. ¡Mira! Miss Pakistán, Erika Robyn, tiene 24 años, es modelo y aboga por la igualdad de género en el ámbito laboral. Quiere ser actriz y participar en series de televisión. Sus hobbies son la meditación y la poesía. Ama viajar, la gastronomía y la danza. Hermosa Pakistán. ¡Australia! ¡Australia! Moriah Wilson, tiene 22 años, es modelo, entrenadora, instructora de esquí, estudia mercadeo empresarial. Es feliz cuando pasa tiempo con sus hermanas. Y uno de los mejores cuerpos de esta edición. Ella es la güera, la rubia de este certamen que viene con todo. Otra que viene con todo es Filipinas. Michelle Márquez D, 28 años. Es actriz, es modelo y presentadora también. Su padre es productor de cine y su madre es actriz. Estudió psicología en Manila y también cursó en universidades como Harvard en Estados Unidos. Le encanta el arte. Ahí tienen a Filipinas. Recibimos a Portugal, Marina Machete. Ella tiene 28 años, decidida a lograr la equidad e inclusión y detener la intolerancia. Habla tres idiomas, inglés, portugués y español. Es supervisora de cabina de una aerolínea internacional. Y sueña con ser madre. Y ahora con ustedes Miss Sudáfrica, Brioni Nathalie Govender. Tiene 27 años, es abogada. Es la primera persona de su familia en graduarse de la universidad. Y también busca inspirar a la mujer sudafricana a través de programas de mentoría y formación. A ella le gusta pintar en sus tiempos libres. Y la anfitriona de esta noche, El Salvador, Isabela García Manzo. Ella tiene 20 años, es modelo, administradora de empresas turísticas y hospitalaria. Le encanta viajar y ser voluntaria en causas que la apasionan. Y también comprometida con la igualdad, le encanta el mar y surfear también. Y por supuesto, mira, le encanta la música de Adele. Hermosa, El Salvador. Y aquí es espectacular. Así lucen las semifinalistas en los trajes de baño diseñados por Rubén Singer. ¿Y qué opinan nuestros expertos? Quiero saber, ¿qué dicen ustedes? Andrea, pocas veces en mi vida digo sin palabras. Y es que verdaderamente las latinas se han robado el show. Esto es un top latino. Yo quiero enfatizar realmente la labor de Puerto Rico. Nicaragua me fascina. Venezuela siendo una pasarela impecable. Es que no sé quién va a pasar. No tengo idea. Perú se vio divina. Chile con ese ángel que la caracteriza. Tengo que mencionar a Australia. El cuerpo de la edición, a mi parecer, Colombia. Colombia, qué muñeca, qué porte, qué actitud. Por Telemundo, no se muevan. Esto apenas comienza. Ya volvemos. Y ya volvemos. Gracias por ver el video. 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 La siguiente en avanzar es... ¡Tailandia! ¡Tailandia! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Esta es una dienamem razón! Esta es una plataforma internacionalmente reconocida ¿Vamos! ¿Cómo piensas que esta experiencia va a potenciar el impacto que tiene tu labor social? Es una gran plataforma como lo acabas de decir, Julia y, desde el momento uno en que he pisado los concursos de Belleza y Más Comisión Universo ha sido una fuente para expandir mi mensaje, mi proyecto de No me Límites, que es para prevenir y atender la violencia en las relaciones de noviazgo. Y creo que desde el momento uno en que empecé a hablar sobre esto a darle voz y opinión toda la gente se ha podido beneficiar de eso. Para mí esto es un sueño, es una realidad. y bueno, a partir de todo esto quiero que más gente lo conozca y se pueda beneficiar de este proyecto. Espectacular y Melisa, en las redes de Telemundo pudimos ver el apoyo que los mexicanos te están brindando, están orgullosos de su reina déjales un mensaje a todos tus paisanos Ay, claro que sí, yo feliz y contenta y una de las palabras que siempre he dicho es que me siento bendecida, Juli, me siento agradecida por tanto cariño y por tanto amor, les envío un beso enorme y gracias por tanto amor Gracias Melisa, seguimos con más de Miss Universo Ay, yo sigo triste porque México no pasó a las finalistas, pero así es la vida. Melisa, yo te entiendo Oigan, cada año las delegadas de Miss Universo demuestran que tienen un gran deseo y la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor a través de su filantropía Millaki, este año por primera vez en la historia las delegadas de Miss Universo han sido llamadas a amplificar sus voces e impulsar el cambio global a través de una iniciativa de impacto social llamada Voice for Change presentada por Maguat y también C.I. Talks Las delegadas tuvieron la oportunidad de enviar historias que abordaran temas sociales y causas cercanas y el esfuerzo de tres de ellas fue reconocido, ¿quieren ver? Yo sí, vamos a verlo, ¿no? Me late Durante la competencia preliminar celebrada el miércoles por la noche se dieron a conocer por primera vez las diez finalistas de plata del desafío La Voz del Cambio de C.Y. Talks Esta noche tenemos el honor de nombrar a las ganadoras de oro tres mujeres extraordinarias que se han esmerado en impulsar un cambio positivo en sus comunidades Carla Guilpu Acevedo de Puerto Rico encabeza el programa It's OK To Not Be OK y rompe el silencio sobre los problemas de salud mental Ana Coimbra de Angola se enfoca en las altas tasas de mortalidad infantil causadas por la malnutrición y por último, Filipinas Michelle D aboga apasionadamente por la aceptación del autismo y el empoderamiento Enhorabuena y gracias por marcar la diferencia Ahí tengo que felicitar yo a las tres ganadoras de Voice for Change Ahí estaban Puerto Rico Filipinas y Angola y también felicitarte a ti, Jackie por cambiarte tan rápido estás guapísima Te lo logré, gracias Danilo Yo me cambio solo el saco pero tú estás espectacular Ay, gracias Danilo Oigan, y al regresar diez semifinalistas competirán en el icónico concurso de trajes de noche Esto es Miss Universo y viene John Legend en vivo desde El Salvador Espero que le gusten los regalos Los regalos Papá, ¿era necesario tener un coro cantando toda la cena? Uno creía que estas fiestas fueran inolvidables ¡Iolvidables! Mejor cambiense a Verizon Todos se llevan el iPhone 15 Pro con titanio por su cuenta Solo tienen que entregar su iPhone en cualquier condición ¡Suscríbete! 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 Miss Universo es un reflejo de la sociedad Siempre hemos estado abiertos al cambio Realmente hemos tratado de dar voz a todo el mundo Hemos tratado de ser inclusivos Elevar a los demás y traer a la próxima generación de mujeres contigo es lo más importante que Miss Universo puede representar Era hora de ver a otro tipo de mujeres compitiendo pero no solamente por belleza sino que el mensaje que tienen que darle a la sociedad No soy la única mujer transgénero este año Tenemos a otra de Portugal Tenemos a una con curvas Tenemos a dos madres El certamen se ha convertido en una plataforma de líderes que pueden crear un verdadero cambio Miss Universo aprueba y nos da esa voz para todas las mujeres y madres en el mundo de mostrar lo capaces que somos por nuestros propósitos A partir del año que viene hemos eliminado el requisito de la edad Seguiremos creciendo Seguiremos siendo más inclusivos y realmente seremos una marca para todos Estamos de regreso en la edición número 72 de Miss Universo y estamos listos para uno de los momentos más importantes y glamurosos de la noche Así es, Miyaki El top 10 va a desfilar esta noche en traje de gala para dejar boquiabiertos no solamente al comité de selección sino también a usted en su casa Y ahora sí, ¿listos? Danilo, comenzamos la competencia en traje de noche ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Y con ustedes, las semifinalistas, comenzamos con Puerto Rico, Carla Guilfú Acevedo, tiene 25 años, es psicóloga, modelo e instructora de yoga, con un diseño tailandés de Garlate Designs. Ve nada más el espectáculo de vestido, me encantan esas sombreras, Carla tiene un cuello muy largo, así que esas sombreras acentúan su rostro y su figura. ¡Qué elegancia y qué manera de caminar y de ver a la cámara! Sin duda, Carla sabe lo que está haciendo. Un porte espectacular, Puerto Rico viene muy bien representado. Y ahora, Tailandia, sube a esta tarima, Antonia Porsley, ella tiene 27 años, es empresaria, modelo y actriz, además es defensora de la independencia financiera de la mujer. Tailandia ya ha competido en otros certámenes de belleza, donde ha salido victoriosa, viene con muchísima experiencia para conquistar el universo. Y se nota esa experiencia, cada movimiento está bien pensado. Tailandia viene con todo. Le damos la bienvenida a Miss Perú, Camila Escrivense. Tiene 25 años, ella es modelo y atleta olímpica, y aprendió de sus padres el amor por el negocio familiar. Algo que destacar, participó tres veces en el Miss Perú, hasta obtener la corona de su país. La tercera es la vencida, Andrea. Así es, Perú podría llegar a ese top 5 de nueva cuenta, eso lo vimos suceder en el 2020, cuando estuvimos ahí presentes en el top 5. Solamente un título universal tiene Perú, podría ser este el segundo. Colombia, Camila Abella. 28 años tiene Camila, ella es modelo, madre, esposa y comunicadora social. El diseño que porta es de John Lexel, un diseñador colombiano. Camila fue la segunda madre elegida a nivel universal para representar a su país, y hoy demuestra por qué está aquí, esa madre encantadora. Primera y única madre en este top 10. Le damos la bienvenida a Miss Nicaragua, Cheney's Palacio. Ella tiene 23 años y se graduó en comunicaciones, es productora y editora, y quisiera publicar un libro, Andrea. Además, ella quiere su propia compañía de producción. El vestido que está portando es de Nidal Noaige, ella es una de cinco hermanos, y además se graduó en comunicaciones. Se ve espectacular, la verdad, portando ese gran diseño. Cheney's también ha participado en otros certámenes, pero el Miss Universo era el correcto para ella, y aquí está. Y aquí llega Filipinas. Michelle Márquez D. tiene 28 años. Ella es actriz, modelo y presentadora. El diseño que porta es de Mark Boogardner, un diseñador filipino. Ella ya había participado en otro concurso internacional. Intentó por segunda vez participar en Filipinas, y ahora está representando con mucho orgullo a su país. Será esta la quinta corona para Filipinas, veremos. Recibimos a la anfitriona, Miss El Salvador. Su nombre es Isabela García Manso. Tiene 20 años, modelo administradora de empresas turísticas y hospitalarias. Porta un hermoso diseño del diseñador Gustavo Arango. Me ha gustado desde el comienzo la actitud de Isabela. Ella sabe lo que trae. Me gusta porque se crece en ese escenario. Y eso es lo importante, porque eso te puede llevar a ganarte la corona de Miss Universo. Se cae la audiencia con la anfitriona. Miss Venezuela. Diana Silva. Diana tiene 26 años. Es auxiliar de vuelo y bailarina contemporánea. Ha participado en certamen de belleza desde los 15 años, o sea que tiene mucha, mucha práctica. El vestido que está portando es el mismo vestido que utilizó en la preliminar, pero ahora le quitó esas plumas. Le quitó la capa, se ve muy bien. Diana viene muy bien representando a Venezuela, así que enhorabuena por ella. Recibimos a otra gran favorita, Australia. Su nombre es Moraya Wilson. Ella tiene 22 años, es modelo, instructora de esquí y entrenadora personal. La verdad, una gran representación para el país. Me ha sorprendido muchísimo Australia. Me encanta su obra, tiene una obra muy angelical. Se nota en el escenario, tiene una gran presencia. Y sin duda eso la va a llevar muy, muy lejos. Es una mujer bellísima además, esa sonrisa que encanta a todo el mundo. Y la última, en pisar este escenario, es España. Atenea Pérez. Esta mujer tiene 26 años, es modelo, graduada en mercadeo y publicidad. Además, practica la gimnasia ríptica desde pequeña. Me encanta la personalidad de Atenea. Eso es lo que la ha traído hasta esta posición en el top 10, Carlitos. El diseñador es puertorriqueño y muy bien portado, la verdad. Me gusta mucho lo que tiene. Me gusta mucho,eltas, no dices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es Andy, cuando regresemos descubriremos cuáles son las candidatas que continúan en la competencia por la corona. Así es, mi gente. Usted no se mueva porque esto es Miss Universo solamente aquí por Telemundo, que está espectacular. Tienen que verme todos los años a mí. No me pueden dejar de invitar. Ha sido una noche espectacular. Bueno, pues chócalas, ¿no? A los dos. Y nos sirven en el contrato ahora para llevarles a todos ustedes en su casa esta noche, que es única, llena de belleza, llena de talento, llena de filantropía. Es espectacular. Danilo, viene un momento importante que vamos a escuchar hablar por primera vez a las candidatas. Así que con todo eso y mucho más regresamos aquí. En vivo desde El Salvador. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Señores, ya volvemos con más del Miss Universo en vivo desde El Salvador por Telemundo. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora sigue tailandia vamos a escucharla ella se acerca a tomar una tarjeta para saber quién le va a hacer esta pregunta ella eligió al número 6 si pudieses hablar con un salón lleno de estudiantes sobre el bullying que dirías yo diría de no escuchar lo que la gente dice porque todos tienen derecho a su propia opinión pero nosotros somos los que sabemos cómo reaccionar utilicen su voz para lo correcto sean el cambio que queremos ver en el mundo liderando con el ejemplo no escuchen al odio porque eso no nos modela lo que nos modela es cómo podemos volver a levantarnos y seguir adelante y ahora viene nuestra última latina colombia colombia para pasar a recoger su pregunta y te digo creo que las mejores respuestas son hasta ahorita mario bautista mario bautista va a hacer la pregunta hola colombia hola mario voy a decir en inglés porque está en inglés si este fuese tu último día en la tierra cómo lo vivirías bueno lo estoy viviendo porque estar aquí mostrando que las mujeres somos fuertes y valientes y rompiendo estereotipos siendo madre y mujer es dejar una historia y dejar un legado que es el que quiero transmitirle a muchos niños y a muchas mujeres y madres gracias es to leave history a legacy something that i want to transmit to women mothers and children hay dios mío buenas respuestas de todas mi favorita creo fue tailandia y nicaragua hay que ver qué dice el comité de selección bueno gracias a nuestro top 5 y a los miembros de nuestro comité de selección por sus preguntas las respuestas de las delegadas van a ayudar a determinar quién avanza pero quiero saber qué dice carlos andré julia por favor ay 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 la verdad que me quedo con mis latinas esa respuesta de nicaragua para mí fue muy significativa me encantó lo que dijo y colombia empezó bien pero siento que se echó un poquito para el lado mi julia bueno orgullosa y emocionada con sus respuestas y realmente quiero resaltar la idea de australia de saludarnos en español qué bonito detalle para el público muy bonito pienso que la respuesta de tailandia fue la mejor de las cinco pero nuestras latinas ahí están peleando por ese top 3 ya veremos qué pasa en instantes sabremos quién impresionó al panel y quién pasa de ese top 3 regresamos con mis universo en vivo desde el salvador nos encontramos en el mejor lugar del salvador el lago de cuatepeque es una de nuestras bellezas nacionales y antes era un cráter de un volcán tuvimos la oportunidad de ver todo a nuestro alrededor hace un día precioso soleado hermoso nos encantó estar en el agua deseando pasar un día maravilloso la calidez de la gente hace que la experiencia sea inigualable y la hospitalidad es simplemente increíble actividades tan divertidas que recordaré toda mi vida gracias mis universo por esta gran experiencia gracias no 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 Gracias por ver el video. 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 La primera en pasar al top 3 es... ¡Tailandia! ¡Viva! La segunda de nuestras tres finalistas es... ¡Australia! ¡Australia! Otra de las favoritas. Bueno, Moroya lo decíamos, viene caminando, pisando fuerte la australiana por esa corona. La güera del año lo decían aquí en Nicaragua y la verdad es que no me sorprende tampoco que está ahí, muy merecido. Ahora sí, quedan un puesto y quedan tres latinas, mi gente. Un puesto y tres latinas, a la que llegue. Esa es la que tenemos que apoyar para que reciba esa corona. Pero me hubiera gustado que el top 3 fuera latina. Pero bueno... A todos, pero ahora sí. ¿Listos? Ok. La última mujer que va a tener la posibilidad de coronarse como Miss Universo es... ¡Nicaragua! 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 La favorita del público y de todos nosotros porque somos latinos y esta noche apoyamos a Nicaragua. 100% Miyaki, mi favorita desde que hicimos la quiniela. Estoy tan contento por Nicaragua. Mi gente no sabe la emoción, la adrenalina. O sea, tenemos que levantar la voz y casi gritar. No nos escuchamos a nosotros mismos porque este estadio aquí en El Salvador se está cayendo, mi gente. Se está cayendo. ¡Ay, Dios mío! Viene la etapa de la pregunta final. Y ahí se definirá quién será la nueva reina de Miss Universo. Claro que sí. Ahí están las tres. Tailandia, Australia y Nicaragua. Vamos, por favor, con nuestros especialistas. Chicos, ¿cómo ven este trío? Felices, realmente, con el gran trabajo de la puertorriqueña y de la colombiana. Llegaron muy lejos. Pero yo rescato a Nicaragua. Podría ser la primera corona para Nicaragua. En teoría, la primera corona para Centroamérica. Porque en el 2002 fue Panamá, pero fue por otras circunstancias, que igual la tienen. Pero igual, esto está fuerte. Centroamérica podría ser la primera. Así espero, porque Nicaragua cautivó a todos con su carisma, con su elegancia. Así que, representando a todas las latinas en este top. Bueno, al regresar de la pausa, las veremos en su último look. Desfilar por esta pasarela. Regresamos con más desde El Salvador. Esto es Miss Universo. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches. Buenas noches, El Salvador. Es increíble, ¿verdad?, que después de 48 años, 48 años, el certamen de Miss Universo vuelve al hermoso país de El Salvador. La belleza natural, la increíble cultura y los cálidos corazones de la gente se alinearon con la visión de la organización para llevar adelante el legado de 72 años de Miss Universo. Miss Universo promueve el empoderamiento de las mujeres de todo el mundo, independientemente del origen. Aunque hoy, una de ustedes, solo una, se llevará la corona. La corona es, ya verán quién será la ganadora. Pero cada una de ustedes, cada una de ustedes, seguirá inspirando y empoderando a millones de personas dentro y fuera de sus países. Háganlo con orgullo y humildad. Deseo aprovechar esta oportunidad y agradecerle al presidente Bukele. Gracias. Y a su maravilloso equipo, por su maravillosa labor y por esta cálida bienvenida. Y a todos ustedes, por su apoyo, para poder brindar uno de los mejores espectáculos de la historia de Miss Universo hoy día. Gracias. Estoy emocionada de que el universo finalmente vea la joya que es El Salvador. Vivir en un país tan hermoso realmente te inspira a ser tan bella como El Salvador. Y todos como país admiramos mucho al presidente porque tiene el valor que nadie tuvo para poner un alto a la violencia o para que los salvadoreños trabajadores puedan seguir adelante y tener una vida libre y feliz. Solo queremos que otros países vean nuestro progreso, que vean nuestro crecimiento y sigan nuestro ejemplo. Somos pequeños, pero poderosos. Somos pequeños, pero poderosos. Porque estábamos escondidos, pero ahora podemos brillar. Llegamos a un momento decisivo aquí en Miss Universo porque solo tres mujeres aún tienen la oportunidad de llevarse la corona de Mahuat. Ay, Danilo, llegó el momento de la pregunta final y sus respuestas ayudarán a decidir quién será la nueva Miss Universo. Así es, Miyaki. Las chicas van a responder exactamente la misma pregunta y mientras contestan, las otras van a tener audífonos en los que no la van a dejar escuchar. Así que tendrán solamente 30 segundos para responder y las otras no sabrán cuál fue la pregunta. Y al igual que en la última ronda de preguntas, se les proporcionará un intérprete si se necesita. ¿Ok? ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Censemos! ¡Arrancamos con Tailandia! Ya no oyen nada las demás. Ahora sí llevo el momento. Aquí está la pregunta. Si pudieras vivir en los zapatos de una mujer por un año, ¿quién sería? Escogería a Malala Yusatsai porque sé todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está hoy. Luchar por la educación de las mujeres, que todas puedan ser el cambio y guiar con el ejemplo. Si pudiese escoger a alguien, sería a ella. Gracias. Excelente. Excelente. Excelente la respuesta. Ahora la siguiente en pasar es Australia. Ahí está Australia. A ustedes les recuerden, no he escuchado la pregunta, tenía los audífonos puestos que no la dejan escuchar y ahora va a escuchar la pregunta por primera vez. Usted ya la sabe, pero aquí va. Si pudieras vivir un año en los zapatos de otra mujer, ¿a cuál escogerías? Yo elegiría a mi madre porque ella es una mujer muy fuerte. Ella me ha enseñado a trabajar arduamente, a ser valiente y me sentiré siempre agradecida por esa elección. Muy bien, Australia. Encantadora Australia. Sencilla y guapísima. Y ahora llegó el momento de mi favorita, Nicaragua, que seguramente lo va a hacer en español. No he escuchado la pregunta todavía, pero estoy seguro, confiando en ella, que cuando conteste lo va a ser increíble. Ahí va la pregunta, Miyaki. Ustedes ya se la conocen y se la van a traducir. Una mujer, ¿a quién escogerías y por qué? Escogería a Mary Walkenstrump, Walk Stonecraft, porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Vivió una situación muy difícil. I would choose Mary Walkenstrump because she opened the gap and it gave an opportunity to many women. Y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época fueran oportunidades. Y haría la oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar. Y lo que haría hacer, quería que esa gap, esa gap, esa gap, que se abriría para que las mujeres pudieran trabajar. En cualquier área que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer. Podemos y tenemos una capacidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En cualquier área que se quiera trabajar en, porque no hay limitaciones. En cualquier área que se han aparecido, porque no hay limitaciones, pero nunca hay limitaciones. En cualquier área, en cualquier área, estamos haciendo historia. No hay limitaciones, porque no hay limitaciones, porque no hay limitaciones, porque no hay limitaciones. Ahora, en el año 2023, estamos haciendo historia. ¡Eso! ¡Ahí estuvo! ¡Micaragua! ¡Gran respuesta! ¡Gran respuesta! Y la favorita de este libro Fue a locura Y bueno, nuestra la tienen este top Estamos con ellas 100% ¡Claro que sí! Tailandia y Nicaragua respondieron de una manera muy inteligente Australia fue más directo al corazón Las tres dieron grandes respuestas Creo que los tres nos quedamos con la respuesta de Nicaragua Veremos qué es lo que va a suceder al regresar Los jueces tienen una decisión muy difícil También recuerden que al regresar Viene otra actuación de John Legend Para el final de ese look De la última pasarela Falta muy poco para hacer ¿Qué es lo que pasa? En el Miss Universo Ahí las vemos Realmente son tres finalistas bastante fuertes Hay que ver qué pasa Porque ya estamos en las últimas tres Y la ganadora está en eso En efecto Tenemos una gran representación latina Hay que recordar Andrea, Julia y amigos en casa Que Tailandia ya ha participado En algún otro certamen Por su parte Nicaragua ha hecho lo propio Ha participado En otro certamen grande Pero aquí llegaron para demostrar Por qué ellas pueden hacerlo Veremos quién de esas tres chicas Se lo lleva Como dices, mujeres Con mucha práctica Con mucha trayectoria Ya en los certámenes ¿Quién se llevará la corona? Lo conoceremos al regresar En el Miss Universo Número 72 En vivo Desde El Salvador Por Telemundo ¡Siello! 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 Gracias. 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 We will pertin similar to a great artiste too. Thank you. So far back, young legend. ¡Gracias! 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 All your perfect imperfections Give your all the mercy I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning I'll give you all of me Y aquí, esta chica nos encanta Ojalá, ojalá que se quede la corona en América Latina Que se quede con los latinos Que se quede en Nicaragua Ella se lo merece All my And you And you And you Of you John Legend Maravilloso como siempre Y ahí tiene Yo quiero saber que opinan Andrea, Julia y Carlos Chicos Nos quedamos con Nicaragua Realmente sentimos que es la reina de esta noche A pesar de que muy cerquita Australia y Tailandia Fuertes competencias Chicas, ustedes estuvieron en ese momento Hace tres años Quiero saber Que se siente estar en el top 3, Julia Yo siento que es la sensación de deber cumplido Ya llevaste el nombre de tu país Hiciste todo lo que estaba en tus manos Claro Ahora disfrútalo, vive Porque para siempre Esa sensación estará en tu corazón Estar en ese momento Es disfrutar de todo el trabajo que has realizado Es absorber toda la energía del público Todos esos escritos Todas esas porras Es el momento de disfrutar De vivir el momento Y de pensar que pocas mujeres tienen la oportunidad De pisar el escenario de Miss Universo Y ellas Ellas tres están haciendo historia para sus países Tailandia solamente ha ganado dos coronas La última fue en el 1988 Nicaragua nunca ha ganado En el caso de Australia La última fue en el 2004 Con Jennifer Hawkins Definitivamente son países Que no han ganado tanto el Miss Universo Y que hoy podría cambiar la historia Para los tres países Me encanta porque no es un top Que hayamos visto últimamente Como tú lo dices Es diverso Es diverso, exactamente Y todo lo que eso significa para cada Cada uno de esos países Es algo muy bonito Que une las naciones Estoy muy emocionada Y bueno, mi corazón 100% con Nicaragua Algo que vimos de Nicaragua Perdón Ella no había tenido la capa En los últimos dos segmentos O dos desfiles Sin embargo aquí dijo Me pongo nuevamente la capa azul Que la verdad acentúa bastante bien En lo que es el vestido Me parece el toque perfecto e ideal Es el último momento Para poder impresionar al jurado Son esos últimos momentos En donde ellos les echan el vistazo Y dicen Ok, esta es la chica que me convenció Y bueno, la que se lleve la corona Será una tremenda embajadora Las tres son muy buenas En cuanto a la labor social Así que bueno Al regresar de la pausa Conoceremos a la nueva Miss Universo ¡Qué emoción! Continuamos aquí en vivo Miss Universo Desde El Salvador Por Telemundo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ace. Gracias. 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 Nicaragua. Nicaragua. Estamos cerquita. Estamos cerquitita de Nicaragua. Hay fiesta en Centroamérica. Hay fiesta en Centroamérica. Y saben que debería haber fiesta también en Estados Unidos a celebrar a una latina que hoy en día se corona como la Miss Universo. Oigan. Y no se olviden que nos vemos en México el próximo año. Hay fiesta también en México pero por lo pronto celebrar a Nicaragua aquí desde El Salvador. Y ahora le toca un año muy ocupado porque va a viajar mucho para también inspirar muchas mujeres. Qué momento. Se nota su emoción. Gracias El Salvador. Agradecerle también a El Salvador como decía Andrea que nos ha recibido de una manera espectacular. Un país hermoso lleno de gente linda de comida espectacular de naturaleza. Un lugar único. La verdad que mágico haber estado aquí en El Salvador. Contentos. Agradecidos. Lo próximo es México. Gracias Telemundo por ser la cadena de los grandes eventos. Gracias a ustedes por acompañarnos en una noche espectacular. Y no nos queda más que celebrar con Channis Palacio la nueva Miss Universo y ahora emprende este hermoso camino. Felicidades Channis. La vida le acaba de cambiar en este momento y estoy segura de que ella lo sabe. Miss Universo es una gran plataforma que cambia la vida de muchísimas mujeres y una ella es una de las pocas mujeres privilegiadas por esta plataforma. Así que gracias a todos por estar aquí con nosotros y seguimos celebrando la gran ganadora de Latinoamérica. A toda la gente en su casa. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa aquí. Millones de personas están con maleta en mano porque se acerca la celebración de Acción de Gracias y muchos llegarán al centro de Florida. ¿Qué pronostican las autoridades del Aeropuerto Internacional de Orlando? ¿Y cómo debe usted planificar si viaja en las próximas horas? Contamos eso y mucho más. Habla por primera vez el exdirector de la policía de Miami desde otras lo que ocurrió en un intento de quitarse la vida. Bueno, y es Nicaragua. Sí, señores, qué orgullo estar presentando este titular el día de hoy. Como nicaragüense, tenemos una nueva Miss Universo y es nicaragüense. Les contamos la historia y el reporte completo más adelante. Bienvenidos a esta edición de Noticias de fin de semana para la Florida Central y el área de la Bahía de Tampa. Les saluda Arnulfo Peralta. Comenzamos con una noticia de última hora. Amén.